No, no me van a parar, esta rumbita se la debo al de ayer, que soy yo conmigo a caminar, y no abandono en el camino, porque si, porque en la vida la gente viene y va, no quiero ser profeta yo de tristeza, con mi canto quiero hoy celebrar, con todos mis buenos amigos... Felicidades, cabrón. 35 taquitos ya, eh. Bueno, los mismos que tú, eh, idiota. Ya, pero a mí no se me nota. Venga, anda, pasa el salón, que todavía estoy con la comida. Bueno Andrés, ¿qué tal todo? ¿Cómo va el restaurante? ¿El restaurante? Nada, genial. Mucho curro, pero bueno, mientras que eso no falte... Ya. Y cuéntame tú, ¿qué tal la empresa? Pues bien, no sé, como siempre, mucho curro. O sea que bien. ¡Felicidades! ¡Felicidades! Ay, gracias, Lola. Qué papo estás. Tú siempre me verás con buenos ojos. Pero bueno, ¿hace cuánto que no nos vemos? Casi eso tu último cumple, ¿no? Sí. ¡Hey, chicos! ¡Bruno! ¡Feliz cumpleaños, Andrés! Gracias. ¿Te veo bien? ¿Qué tal estás? Pues nada, bien, como siempre. ¿Tú qué tal? ¿Qué tal en el negocio? Sí, de lujo. ¿Te acuerdas cuando te dije que quería invertir en bitcoins? Pues no me equivocaba, ha salido bien la cosa. Bueno, me alegro. ¡Felicidades! Ay, llegamos muy tarde. ¿Qué va? Es que hemos dejado a los niños en casa de los padres de Fer. Y vamos, no vean, menudo drama. Sí, ya me han dicho los demás profes del cole que se les da muy bien el teatro. Ya verás el año que viene, cuando por fin me dejen dirigir la obra. Hermanita, ¿se lo has contado ya a Lola? Ay, no, Gonzalo, todavía no. ¿Y qué? ¿Qué pasa? Pues que el otro día vino una chica a la editorial. Aposté por ella y resulta que la niña está triunfando. Y digamos que me lo han recompensado en el trabajo. ¡Enhorabuena! Pues si ya se sabía que tú tenías buen ojo para esto. ¿Qué pasa? ¿Y tú qué? Ayudando a poner la mesa, ¿no? Sí, ya sabes que si no es por mí, aquí no funciona nada. ¿Qué tal? ¿Has aparcado bien? Qué va, tío, lo he dejado en un parking. Estoy tan mal que he quedado hasta muy tarde mañana, Curl. ¿Por qué? ¿Habéis dado muchas vueltas o qué? Sí. Pero vamos, que hoy lo trae a Lisa, ¿eh? Yo llevo todo el día en el taxi y estoy harto del coche. Así que nada, ¿os la he tocado a ella? Claro, como Lisa no está harta de nada. Chicos, esto ya está. ¿Y no veis qué pinta tiene? Qué bien, chicos, todos juntos un año más. Un año más viejo, querrás decir, ¿no? Aún recuerdo hace tres años que estábamos todos deprimidos estrenando la crisis de los 30. Y ya van 33 y aquí seguimos con la crisis. Pero bueno, al menos nos vamos cumpliendo todos a la vez, ¿no? Oye, Andrés, ¿sabes algo de Karol? Eh, pues he hablado con ella hoy y nada, hemos estado charlando un rato. Ah, pero ¿en la selva hay cobertura? Está en Cuba, Gonzalo. No le da más zonas. Porque sigue ahí, ¿no? Sí, sí, claro que sigue. De hecho, ha justo acá determinado uno de sus documentales. Su marido es uno de los cámaras. Y nada, me pregunta por todos. Ah, pero que sigue con él. Menudo récord. Joder, pues a ver si le llamo un día. Y que me cuente un poco. Por cierto, yo también os tengo que contar cosas. ¿Qué? Cuenta, vamos. Pues nada, que me han dado un puesto más alto en la empresa. Y ahora ganó un poquito más de sueldo. Oye, Brunillo, pero ¿cuánto más? Nada, mucho más. Para ir un poquito tranquilo y tal. No, pero si yo a ti te veo muy tranquilito. Pero tú no decías que ibas a estar dos o tres años y luego lo ibas a dejar. Ya, habló el historiador. ¿Qué tal con la carrera? ¿Cómo te va? Porque yo creo que a este paso lo va a ganar tu hijo antes que tú. Oye Andrés, esto está exquisito. Eres un profesional. Bueno, es que la receta no es mía, es el restaurante. Pero bueno, ya sabéis cómo funcionan las franquicias. Pero mientras siguen entrando cosillas nuevas... Chicos, va a haber que esperar un poquito porque he calculado mal. Así que nada, en cinco minutos está, ¿vale? Bueno, pues yo voy a aprovechar. Felices 30, colega. Muchas gracias, tío. ¿Lo has hecho tú? Tío, ¿pero cuánto te has gastado? No, no se cumplan ya todos los días. Además, que necesitas un reloj del señor. Tío, pues muchas gracias, de verdad. Esta es la crema. Es una chulada. Ahí está. Bueno, y que no se me olvide. ¿A que no sabéis quién se ha casado? ¿Quién? ¿Quién se ha casado? Karol. ¿Karol? ¿Nuestra Karol? ¡Hala, pero quién la ha engañado! Pues nada, un chico con el que hace los documentales estos suyos. Que lo conocí hace como un año o así. ¡Hala, chaval! Karol casada, ¿eh? Con lo que le gustaba dar tumbos. Bueno, sí, la vida da muchas vueltas. Si no, que eso le digan a la hola. Otra vez con Gonzalo. Es que lo tuyo también es muy fuerte, ¿eh? Ya. Es que con todo el tema de las oposiciones se ha portado tan bien que, no sé, me he dado cuenta de que he hecho mucho el tonto. Y bueno, ¿vosotros qué? ¿Otra vez embarazados? Porque el primero vino como vino, pero este, ya son ganas. Anda, ya ves tú. Si una vez que tienes el primero, tampoco es tanto cambio. A ver, Lisa, un poquito sí, ¿eh? Porque si no, mira Fer, con lo aplicado que estaba ya, ¿ahora qué? Bueno, mira, cuando seas padre, lo entenderás. Además, yo historia, pues ya la acabaré. Pero cuando no se puede, pues no se puede. Bueno, chicos, os presento el que será el plato estrella de Andrés. Torada a la plancha o con gnocchis en salsa de sidra. Mmm. Oye, Andrés, pero tú no te cansas de cocinar. ¿Qué va? O sea, solo en el restaurante, pero ¿por qué siempre lo mismo? Es otra caballo rey. Tío, si a ti lo que te gusta es crear, ¿qué haces trabajando en ese sitio? A ver, Fer, que yo estoy igual, ¿eh? Con lo de mis cuadros. Me tengo que buscar algo en una agencia de publicidad. Y que sí, que no es mi sueño. Pero yo qué sé, es algo temporal, ¿vale? Para sacar unas perras. Bueno, bueno, si yo te lo digo porque me he tirado años trabajando en algo temporal. Y mírame ahora, a los 28 tacos y empezando la carrera de historia. Madre mía, Andrés, esto está divino. Pero divino como él solo. Oh, no, es verdad, podemos verlo, por favor. No, Bruno, va. Todos los años igual. Si ya veo que hasta que no me salga algo mejor vais a seguir burlándoos del maldito anuncio. Se han reído hasta mis niños de la academia. Ay, por cierto, Lola, ¿sabes que mi hermano ha conocido a alguien? Una chica muy mona. ¿Ah, sí? Me alegro. ¿No te molesta? ¿Ni un poquito? No, no, Eli. Si ya sabes que Gonzalo no está hecho para estar con una artista. Ay, hablando de artistas, ¿sabéis que voy a empezar en la editorial en la que os comenté? Ah, qué bien, Eli. ¿Y vas a empezar a escribir? No, de momento no. Pero bueno, es una buena forma de meter la cabeza en el mundillo. Venga, chicos, vamos a hacernos una foto. La de los 26. Venga, vamos a hacer esa fotito. Andrés, tú te pones en medio. Vale, venga, bueno, espera, que tiene que salir la hora de arte, ¿no? Eso, eso. Ahí está. Ven. Sonríe. ¿Ya? Joder, cotazas. ¿Dónde estás, Bruno? Oye, Bruno, ¿y el resto cuándo lo podemos ver? Eh, pues estoy mirándolo con unos colegas. Pero igual me sale una exposición en una galería chiquitita. Oye, tío, pues ando a estepo en el catering, que así voy experimentando para cuando hablo al restaurante. Aunque bueno, no sé si el mundo está preparado todavía. Que sí, Andrés. Mejor aquí que en Berlín. Que los alemanes son muy raros. Ya, bueno, eso es verdad. De todas maneras, yo sabía que me fuese o quedase, esto lo iba a hacer igual. Joder, yo es que si no hubiese sido por la pasta, ahora mismo estaría con Karol en la Berlinale recogiendo mi oso de oro. Bueno, me tendré que conformar con un huella. Y fíjate, se lo voy a dedicar a ella. Por lista. Bueno, Gonzalo, ya sabíamos todos que no se lo ibas a dedicar. Pobrecito con lo pillado que estaba. Pues yo sí que me arrepiento de no haberme ido. Joder, Bruno, deja de machacarte con eso. Tienes una expo. Elisa está a punto de terminar su libro. Andrés va a ver su propio restaurante. Y bueno, Lola va a ganar un Goya. No estamos tan mal, ¿no? Si yo lo único que digo es que hace un año nos queríamos comer el mundo, ¿y ahora qué nos vamos a comer? A tarta. Aquelí, ¿pasa algo? ¿Estamos bien? Bueno, no estamos tan mal, ¿no? ¿Pero qué pasa? ¿Habéis dicho algo malo? No, sí, tú nunca dices nada malo. Elisa va a escribir un libro. Pero ¿cuánto tiempo hace que no me vayas a escribir? Por Dios, Fer. ¿Te quedas así más tranquilo? Fingiendo que lo tenemos todo. No sé, Elisa. Yo te tengo a ti. A nuestra hija. Me va bien en el trabajo. Yo creo que lo tengo todo. ¿Tú no? Sí, yo también lo tengo todo. Pero quería más. Bueno, ¿qué pasa? ¿Pero qué hacéis? Que son 36 velas, no 100. No tardéis, ¿eh? Te voy a encantar el cumpleaños feliz. ¿Es por la promesa? No es por la promesa, Fer. Yo tenía sueños. Era ambicioso. Tú no. No has perdido nada. Pero nosotros no nos fuimos por lo que no nos fuimos. ¿Te arrepientes de haber tenido a nuestra hija? No. No lo entiendes. Nuestra hija y tú sois lo que más quiero. Pero hay más cosas. O al menos la sabía. ¿Entonces ahora? ¿Qué hacemos? Nada. Ya me enseñarás tú a acostumbrarme. Cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz. Te deseamos, Andros. Cumpleaños feliz. ¿Qué pasa? Parece 25, Andros. ¿Esperamos ya la fiesta o qué? ¿Qué haces con eso? Si ya tenemos suficiente con esta bebida. ¿Ya? ¿Pero qué está por los chupitos? Que tenemos muchas cosas que celebrar. Mira, es tu cumpleaños. Hemos acabado la carrera. Es miércoles. Y tenemos tequila. Ahí me vale. ¿Alguien tiene prisa? Es una noche guay, ¿no? Como que hoy puede pasar cualquier cosa. ¿Qué quieres que pase? ¿No te ha pasado alguna vez que has escuchado una canción mil veces? Y de repente la escuchas. Pero quiero decir que la escuchas de verdad. Y reparas en algo. Yo sabía yo que la canción que has escuchado tú siempre no te convenció. Aunque no te convenza. Está bien. Pero no me hace bailar. Creo que no me gusta carol. Uf, ya está. Ya lo he hecho. Chicos, si no venís ya, vos vais a perder la ronda de chupitos de primitiva. ¿Te lo has dicho ya? Mierda. ¿Os he costado el rollo? No. Venga, Andrés, dinos qué deseo has pedido por tus 25. Tío, si lo cuento no se cumple. Bueno, pues no nos cuentes eso, sí. Cuéntanos otro, algo que quieras. No sé. A ver, vosotros sabéis que a mí me flipa cocinar mis propios platos. Pues me gustaría que un día en vez de en mi casa, en mi cocina, pues sea en un restaurante. Andros. Tiempo estimado para conseguir mesa, un año. ¿Y tú qué lista? ¿Qué es lo que más deseas? Pues yo voy a ser escritor. Esas que encuentran la inspiración en lo que nadie se fija. Y se montaron una historia que flipas. Ay, yo también quiero jugar. Yo voy a ser una estrella. Ya lo veo. Paseando por los campos elíseos. Y que la gente diga, ahí va la actriz Lola Bergerón, con su nuevo novio. Bueno, te toca Bruno. Pues yo lo que quiero es innovar en la pintura. No sé, vivir sin presión, sin horarios. Dejar que fluya. De eso ya estoy viendo cómo otros pintores se van a copiar de mi estilo. Sí, del brunismo, ¿no? Pues yo, más que creer, he decidido estudiar historia. A la mierda el taxi. Ahí está. Duque, Carlos, ¿no dices nada? Pues yo es que... Es que no tengo ni idea, la verdad. Porque me veo en todos sitios, pero en ninguno a la vez. No sé. Y tengo miedo. Tengo miedo de seguir así, sin decidirme. Y al final, pues, acabar haciendo, pues eso. Algo que no me llena. ¿Sabéis lo que os quiero decir? Ya. Conformarte con otra cosa. Pero qué dices, nosotros no somos de esos. Exacto. Lo que tienes que hacer es que nadie decida por ti. Claro, ya lo descubrirás. Y cuando lo hagas, aquí estaremos todos para celebrarlo. Sí, de eso es de lo único que estoy segura. Ay, chicos. ¿Sabéis de lo que me acabo de dar cuenta? Pues de que nunca más vamos a volver a estar así. Todos juntos. Celebrando los 25 de Andro. Vamos, que lo que quiero decir es que este momento solo existe una vez. Pues entonces creo que hay que hacer algo, ¿no? Por nosotros. ¿Cómo que por nosotros? Sí, no sé. Por nosotros. Por los que somos ahora. Vaya, pero yo iba este, ¿no? No, no, no. Yo sé lo que quiere decir. Vamos a hacer algo por nosotros ahora que sabemos lo que queremos. Antes de que se nos olvide. Eso es. No sé, hay que romper con todo. Vámonos a otro sitio. Lo digo en serio. Vámonos a otro sitio. Juntos. ¿Qué nos detiene? Yo me apunto. Estás fatal, tío. Pero vale. Eso digo yo. Que nos lo impide. Ya, pero ¿a dónde vamos? Que más da, a donde sea. A donde nos dé la gana. A Berlín. Pero a Berlín, ¿por qué? Yo qué sé. Porque se me ha ocurrido. Venga, prometido. Venga, va. Por Berlín. Por el ahora. Por nosotros. Por nosotros. Por el ahora. Por el ahora. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.